¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a Jax en Control. Hoy estamos aquí en Garry's Mod y atrás mío tengo a estos dos Seeders. ¿Y por qué solamente son dos? Porque chicos, estas bestias de aquí, aunque ustedes no lo crean, son muy muy peligrosas. Y el día de hoy vamos a tener que defender nuestra base del ataque de estas dos bestias de aquí. Efectivamente, hay que defendernos y defendernos bien, porque estas cosas son muy peligrosas. Chicos, les voy a ser sincero, quiero ir al grano de una vez. Así que voy a poner aquí mi poderoso Crustáceo Cascarudo. Una de las mejores bases que he tenido. ¿Será capaz este Crustáceo Cascarudo de aguantar el ataque de Seeders? Yo creo que... yo creo que no. No voy a aguantar chicos, no voy a aguantar. Bueno, vamos a intentarlo. Ya los liberé. No vienen todavía. No vienen. No me han visto. Creo que estoy... No, ¿por qué bajé? ¡Ya se metió uno! ¡Aquí está este Seeders! Destruyó una parte de la fachada. ¿Y dónde está? Ahí está, salió volando. El otro ni siquiera se da cuenta que estoy aquí adentro. Chicos, yo creo que la siguiente no la cuento. El siguiente ataque del Seeders no la cuento. Y eso que solamente es uno nada más. ¡Uh! Estoy aguantando. Sigo aguantando el ataque de Seeders, pero es que se me está atacando uno. Bueno, ya vino el otro. Hola. Hola. Chicos, ¿cómo están? Buenas... Buenas tardes. Ya sabía que no iba a aguantar por mucho tiempo. No sé ni cómo aguanté todo este tiempo. Vean eso. Destruyeron por completo mi crustáceo cascarudo. Y esta cosa me atacó justo al último. Ven aquí. Ven aquí, Seeders. Así se fue demasiado lejos esta cosa. Vamos. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. No sé qué haces ahí al fondo. Chicos, ya nos dimos cuenta que las bases tradicionales, pues, no van a funcionar. Así que tenemos aquí una base tipo edificio. ¿Qué es esto? A mí me dijeron que esto era como un hotel de lujo. Pero no tiene pinta de que sea un hotel de lujo, ¿no? Chicos, esto no es un hotel de lujo. Es una ratonera. Pero, ¿cómo subo? Si supuestamente es un hotel de lujo, ¿cómo subo? ¿Dónde está el ascensor? Bueno, no importa. Ya lo puse y tengo que usar esta base para defenderme. ¿Me puedo poner por aquí? Ok, ok, ok. Estoy justo aquí. ¿Me puedo ir arriba? También podría ir arriba. No, chicos. Me voy a quedar en esta zona. No voy a aguantar. Ya sé que no voy a aguantar. Por más que lo intente, no voy a poder aguantar el ataque de esos dos Seeders. Son lo más peligroso que he visto. ¡Ya sabí! Me agarró en el aire, inclusive. Es que esta base no sirve ni siquiera para refugiarse. A ver, me voy a poner al centro. Estoy en el centro ahora mismo. Ven aquí. Ven aquí. Hazme caso. Hazme caso, Seeder. Ok, ahí viene. Ahí viene. No, ya metió toda su bocota. ¡Me destruyó! ¡Medio edificio! Ok. Este edificio no sirve de nada. ¿Saben lo que sí puede servir, chicos? Las bases anchas. Creo que sí, porque obviamente son muy grandes si entran en todo el edificio muy fácil. Bases anchas. Chicos, creo que me pasé de ancho con esta base. Es muy grande. Son edificios, simplemente. Y hay un patio en el centro. ¿Será que si me pongo aquí aguanta el ataque de Seeder? No lo sé. Ni siquiera sé dónde están. Ni siquiera sé si es que me están persiguiendo o no. Ay, no es cierto. También pueden caer desde el cielo los Seeders. A ver, a ver, a ver. Me voy a quedar aquí y vamos a ver si es que me hacen caso. Ok, ahí vienen, ahí vienen. No sé si es que destru... Sí, destruyen, chicos. Destruyen edificios de esa cosa. ¡Vean eso! Acaban de mover por completo un edificio. Háganme caso, Seeders. Háganme caso. Ahí está uno. Uno que desapareció. ¿Dónde está? Chicos, desapareció. Salió volando. Ya sabía que podía salir volando. No, 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 no. Está moviendo los edificios. Tengo que mantenerme. La única solución es mantenerme. Esta cosa necesito que me haga caso. Ven aquí. Hazme... No me quiero caer. No, no, no. No me quiero caer. No, aléjate. Aléjate, por favor. Aléjate, Seeder. Oh, oh. Lo vi cerca, lo vi cerca. Están moviendo los edificios, pero yo creo que sí voy a poder aguantar. Yo creo que sí, chicos. Creo que sí voy a poder aguantar aquí arriba. A pesar de que se estén moviendo los edificios, estoy aguantando. ¿Dónde están los Seeders? Creo que tengo un plan. Un plan que no puede fracasar. ¿Dónde están los Seeders? ¿Desaparecieron? ¿Desaparecieron? Ay, no, aquí están. Ok, vengan aquí. No sé qué hacen tan lejos. Chicos, vamos a poner uno por ahí adentro y otro por ahí adentro. Ya está. No sé si es que voy a aguantar. Ni siquiera se dan cuenta que estoy aquí. Le tiro una bombita. ¡Pum! Nada. Otra bombita. ¡Ey! ¡Eh! ¡Uh! 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 ¡Ok! 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 ¡No! ¡No! ¡Me van a caer en la cabeza! ¡Ok! Pensé que me iban a comer en el aire, pero no. Estoy aguantando todavía. ¡Ey! ¡Vengan! ¿Por qué me ignoran, Seeders? ¡Vengan aquí! Me ignoran por completo. Chicos, ¡este me cae en la cabeza! ¡Uh! ¡Desapareció! ¡Salen volando cuando están en mi cabeza! ¡Ok! ¡Ok! ¡No! Este edificio parece que va a caer. ¡Aguanta, Jex! ¡Aguanta, aguanta! ¡Uh! Sigo aguantando. Creo que es la primera base que puede aguantar el ataque de los Seeders. Aunque sí lo mueven. Mueven demasiado los edificios. Pero al menos aguante el ataque de Seeders estos edificios. Sí, chicos. Vean esto. Los repelen. Los botan muy, muy lejos. Me gusta. Me gusta estos edificios. Por más que venga cualquier Seeders... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Creo que ese es peligroso. Creo que el que acabo de poner ahora es... Es peligroso. ¿Qué está pasando? Ese tipo sí es peligroso, ¿no? Dime que... ¿Ya paró? Ya paró. Creo que ya paró. ¿Dónde está...? Me están empujando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Super peligrosito por ahí. Y es un Baby Seeder. ¡Ay, no! El edificio de ahí... ¿Qué está pasando con los edificios? ¿Dónde está el Seeder? ¿Está atacando desde las sombras o qué? Parece que está atacando desde las sombras. Porque los edificios se mueven repentinamente. ¿Dónde está? ¡Ay, no! Me sacó volando. Me sacó volando. Cuidado. Cuidado. Ahí está. Es pequeño. Pero es muy peligroso. Creo que es el Seeder más peligroso que he visto hasta ahora. No. Mientras no tumbe mi edificio... Yo voy a estar tranquilo. ¡Uy! No lo tumba. Por el momento estoy aguantando... Estoy aguantando muy bien. ¡Ay, no! Cuidado. Cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Ven aquí, Seeder. Ven aquí. Solamente mueve los edificios nada más. Chicos. Mueve los edificios, pero no puede tumbarlos. Creo que hemos ganado. Si se cae, hemos perdido. No se cae. No se cae. ¡Vean eso! ¡Son muy rígidos los edificios! Esta base funcionó. ¡Ganamos! A pesar de que me bote, pero no importa. ¡Yo gané! ¡Yo gané, Seeder! ¡Yo gané! Chicos, no me importa nada. Eso significa que es una victoria porque no pudieron derrumbar los edificios. Ok. Hemos obtenido una victoria al menos. Aunque el más molestoso es el Baby Seeder. El Seeder pequeño es el que más molesta. ¿Quién? ¿Yo? Vamos a poner al Seeder pequeño. Hay que agregarle dificultad a esto. Hay que poner otra base. Chicos, ya sabemos que tenemos que escoger bases súper anchas. Y esto, pues, no es súper ancho. O sea, esta base es muy pequeña. Creo que el Seeder se lo come con facilidad. Igual vamos a entrar. Tal vez funcione. No va a funcionar, pero bueno. Podemos intentarlo. Me hacen caso. Ahí vienen. Ahí viene uno. ¡Menudo colón que me tiró! ¡Me dio un ataque de cola ese Seeder! Ya sabía, chicos. Solamente fue uno necesario para destruirme. ¿Ok? Esa base súper pequeña no funcionó. Chicos, creo que tengo una base más o menos grande. Vamos a ver si es que aguanta. ¿Tiene un pollo campana? ¿Es un pollo campana, no? Sí, sí, es un pollo campana ese logo. ¿Ok? Estamos dentro de este restaurante de pollos. Y yo voy a actuar como si fuera el cajero. Perfecto. Ahora sí, Seeder. Sí, Seeder, qué miedo. Qué miedo. El simple hecho de verlos acercarse generó bastante miedo. Bueno, no aguantó mi base de pollo campana. Bueno, bueno, ya está, ya está. No, no encontraré otra base igual a los edificios seguramente. Es que, chicos, los edificios fueron lo mejor de lo mejor hasta ahora. Aguantaron de todo. Este castillo aguanta... ¡Uh! Ok, sacó volando al Seeder. Tú también vete volando. Vete volando. ¡No! ¡El bebé Seeder! ¡Lo sabía! Sabía que iba a ser un problema el bebé Seeder. O sea, aguanté el ataque de los grandes, pero el bebé... Chicos, chicos, ¿qué es esto? Los grandes se han colado en toda la base. No, 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 no. Váyanse, váyanse todos. ¿Saben qué, chicos? Mejor hay que poner a tres bebés Seeders. Porque si no, esto va a ser un poco complicado. Los grandes se cuelan muy fácil. Y una vez que se cuelan, el bebé Seeder viene y pum, me ataca. Yo creo que con los bebés Seeder simplemente podemos aguantar un ataque. Arriba, arriba. ¡Ay, no! Arriba, 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 arriba. ¡No, no, no, váyanse, váyanse, bebé Seeders! Chicos, no sé ni siquiera cómo estoy aguantando. Déjenme, déjenme. Aquí arriba, aquí arriba. No saltan, no saltan. Sí saltan, sí saltan. El problema no eran los grandes. El problema eran los pequeños. Creo que los pequeños son más agresivos. Destruyeron casi toda la base en menos de un minuto. Los pequeños van a ser un grave problema. Necesito una base buena. Vean esto. Parece que están tramando algo los Seeders. Chicos, tengo la solución a nuestros problemas. Una base es súper alta. ¿Puede ser que funcione, chicos, esto? No, no. Yo cuidándome de que uno no me saltara en toda la cabeza y al final otro vino a atacarme. No sé quiénes son más peligrosos. Si es que los Baby Seeders o los Papá Seeders. Chicos, yo necesito estar tranquilo en una base. Me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. Ok, ok. No importa, no importa. Esquivamos, esquivamos. Perfecto, perfecto, perfecto. No, no. Ya me estoy cayendo. ¡Me estoy cayendo! ¡Menudo golpe que nos dieron! ¡Dios! Vean mi edificio. No, no. Dios, está muy inclinado mi edificio. ¿Ok? Ok. No, no puedo. No puedo defenderme contra estos Seeders. Aléjense. Aléjense de mí. No quiero verlos. Salgan de mi vista, por favor. Y si no quiero que... Chicos, ¿ustedes creen que este pequeño coliseo aguante el ataque de Seeders? O sea, vean esto. Para entrar tienes que romper murallas, paredes, una estatua. Uy, me voy a encomendar a esta estatua. Me voy a quedar aquí. Confío en que la estatua me va a salvar. Espero y si lo haga. Y espero que los Seeders me detecten. A ver, vamos a ponerlo apuntando hacia este coliseo. Y pónganse justo... ¡Ay! Ok, ya está, ya está. ¿Están viendo hacia el templo? Sí, están viendo hacia el templo. Ahora yo me voy junto a mi estatua. Uno, dos, tres. Ok, ya está, ya está. Me voy junto a mi estatua. ¡Perfecto! ¿Vienen los Seeders? No. Están moviendo los pilares. ¡No, no, no! ¡Vaya! No, no fue... No fue un problema colarse para los Seeders. Ya se metieron a todo el... Ya se metieron a todo el templo, de hecho. ¡Están ahí! ¡Vean esto! ¡Se querían comer la estatua! A ver, a ver, a ver. Igual, tengo plan B. Chicos, mi plan B es ponerlos al revés. Porque al revés hay más obstáculos. Vean esto. Si yo los pongo ahí, cuando quieran entrar, tienen que comerse unos pilares. Luego se comen una pared. Y luego se comen una estatua. Creo que esta es la posición más segura en la que puedo estar. Está muy tranquilo todo, ¿no? Está muy tranquilo todo. No me han visto, obviamente. Por eso es que no me atacan. ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Ya me vieron, ya me vieron, ya me vieron! ¡La estatua! ¡La estatua! ¡La estatua! Pensé que la estatua me protegía contra Seeders, pero al parecer no. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tú, Seeder? No, chicos. Se coló, se coló. Y uno nada más. Solamente bastó uno para que se cuele. Ese templo no me sirvió de nada. Torre super alta, parte número 2. O 3, no sé. Pero aquí tenemos otra torre super alta más. ¿Será capaz de aguantar el ataque de Seeder? Yo digo que no. Yo digo que no, simplemente. Me voy a quedar aquí adentro. ¿O puedo quedarme más abajo? Me voy a quedar aquí abajo. Creo que sí es una buena zona. ¡No, no! No fue una buena zona quedarme ahí abajo. De hecho, se destruyeron ya media torre. Ok, ok, ok. Se destruyeron media torre, pero no pasa nada. Ahora me quedo aquí. Justo aquí. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es lo que pretenden. ¡Ey! ¡No! 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 Son demasiado peligrosos los Seeders. Es imposible defenderme del ataque de estas cosas. Bueno, chicos. Esta oportunidad ganaron los Seeders. Ya saben, recuerden dejar mucho apoyo a este video. Yo soy Jax y nos vemos. ¡Hasta la próxima!